Que Bonitos Ojos Tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que Bonitos Ojos Tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios, quisiera Malagueña Salerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda, vaya hechicera Que eres linda, vaya hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Salerosa Besar tus labios Quisiera Labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Y decir Y decir Que niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera A desgracia